En los alrededores de la fortaleza se emplaza una de las bodegas españolas más relevantes... ...con 16 cascos en el caserío, 10 de ellos catalogados Patrimonio Histórico. La visita a una de estas singulares construcciones y conocer los secretos de la manzanilla... ...es un plan esencial en una ruta gastronómica. Lo primero que hay que saber es qué define la tierra albariza de las viñas... ...donde crece la uva palomino. Característico de aquí es este color blanco porque hace 23 millones de años todo esto era mar. Lo que hace es que refleja la luz del sol, por eso permite a las uvas madurar cómodamente... ...y al mismo tiempo es una tierra que conserva mucho la humedad dentro. Recorremos las instalaciones de una de las principales productoras internacionales de manzanilla... ...la que comenzó a embotellarla a principios del XIX. Un paseo entre botas que permite al enoturista desentrañar las claves del sistema de soleras y criaderas... ...y de la arquitectura enológica que adquiere su culme en las llamadas catedrales. Esto es una máquina perfecta de criar manzanillas. Alberga más de 3.000 botas, barricas de manzanilla... ...y están perpendicular al mar para recibir esos vientos de poniente... ...que son los que hacen que el velo de flor crezca de forma óptima. Es la bodega más alta del marco de Jerez, tiene 12 metros con 45 en la parte central... ...y los tejados están a dos aguas, repartimos la radiación solar. Esto en 1886 ya fue construido de forma sostenible, para que siempre la temperatura sea constante... ...y la circulación del aire también sea constante. Sanlúcar es una de las tres ciudades del marco de Jerez donde se da la crianza biológica... ...aquí con una particularidad aún mayor debido a su enclave. Por eso la manzanilla es un producto genuino, con denominación de origen propia. En una cata, en el Salón del Bicentenario, se pueden apreciar sus variedades. La primera de ellas está filtrada, para que la manzanilla tenga una mejor estabilidad... ...y un largo consumo. Lo que invoca es juventud, de acuerdo a personalidad y carácter. Son matices muy, muy salinos en boca, perdurables y un retrogusto muy amargo. De acuerdo, la segunda en cambio es una manzanilla en rama, sin filtrar. Se consumen directamente desde la bota, de acuerdo, a la botella. El velo en flor es un ser vivo, nace, se reproduce y muere. Al morir se descomponen lípidos, manoproteínas y ácidos grasos... ...que hace que las manzanillas y finos de esta vejez adquieran matices más densos... ...y sean más untuosos al paladar. ¡Gracias!